A continuación tenemos la reacción de Jocelyn acerca de la liberación de Axel N en el caso de Ainara Además, Pau Pauline nos confiesa que todavía siente a sus bebitos en su pancita Y quien ha estado al pendiente económicamente, su familia también nos aclara Quien ha estado muy al pendiente de ellos Todo esto y mucho más, obviamente, mucho más hablaremos a continuación ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy es lunes Cada día se acerca más la Navidad, por eso aquí está Santa Claus Y puse un arbolito también por acá Conforme pasen los días, si veo otro adornito más pal set O tienen alguna idea, no duden en ponerla aquí abajito en los comentarios Bueno, vamos a arrancar rápidamente con las noticias Porque durante el fin de semana yo les hice un MAU RG1 al minuto Fui el primero en informarles puntualmente que Axel N, uno de los involucrados en el caso de Ainara Fue liberado durante el fin de semana Esto porque se declaró responsable de esto Le dieron dos años, dos meses que va a cumplir en libertad junto con su familia O sea, básicamente va a estar libre Pero la cuestión es que, pues, o sea, ¿qué está pasando, no? Porque una de las personas que estuvieron O sea, que le hicieron eso a Ainara Está libre Y una persona que lo comentó Que se hizo algo malo Pero no, no le hizo eso a Ainara directamente físicamente Sigue ahí, encerrada Eso causó mucha indignación en muchísimas personas Y bueno, justamente después de que yo sacara esa noticia Gerardo, a través de la cuenta de Instagram de Jocelyn Hizo el siguiente comunicado Hoy visité a Joss y le conté la noticia Después de un silencio, Joss rompió en llanto Obviamente, pues aquí dice Hoy visité a Joss y le conté la noticia ¿Qué noticia? Mucha gente que no ve los videos Empezó a decir Ya va a salir libre, ya va a salir libre Dicen por acá Va a salir, va a salir Porque hay gente que no Ve y dice Joss, te estamos esperando con los brazos abiertos O sea, hay mucha gente Que no está informada Que no ve más o RG1 Y que no sabe lo que está pasando Para que vean la importancia De estar informada o informado Como dicen, información es poder Y sí Hay gente obviamente que sí se informó Por ejemplo, esta persona dice Es injusto Pero todo cae sobre su propio peso Todo va a estar bien México mágico Imposible de creer Rockstar Exactamente La justicia es un chiste El que espera justicia de un mundo injusto Es un simple ingenuo Qué coraje Absurdo totalmente Hay mucha gente que sí está informada Pero hay gente que malinterpretó esto Creyendo que le dieron la noticia De que va a salir Pero yo por lo que veo Igual y sí sale Pero yo lo que veo aquí Es que le dieron la noticia De que Axel N Uno involucrado físicamente en esos hechos Acaba de salir libre Mientras Jocelyn está adentro Me sorprendió ver muchos comentarios Porque sí los leo de gente diciendo Es que Jocelyn también hizo mal Claro que hizo mal Pero si lo pones en una balanza Si eres inteligente Sabes que es de más peso Pero muchísimo más peso Lo que hicieron los involucrados Directamente En lo que le pasó a Inara Lo que le pasó físicamente A lo que hizo una youtuber Pero bueno obviamente Hay que por la publicidad Como es youtuber Hay que tenerla También le seguimos dando cobertura Al caso de Pao Pauline Fichis y todos ellos Y es que Paola Hizo una serie de historias Bastante interesantes Que nos pueden reflexionar Sobre lo que está pasando Público Pandillas Algunas personas Me están mandando mucho hate Mi hermana Ana Herrera La pediatra Se comportó como un ángel Con Sergio y conmigo Ella nos ayudó a entrar Al hospital de forma urgente Nos consiguió cunas Para la USIN Nos regaló un retiro espiritual Porque mi Puchitos Y yo estábamos devastados Nos ha hecho de comer Nos ha consentido mucho El hospital Lo pagamos Puchi Y yo Era demasiado caro Aquí con este mensaje Porque por algo Está publicando el mensaje No es nada más Lo voy a publicar Porque sí En primer lugar No sé por qué Le mandarían hate A su hermana Cuando su hermana Fue una de las chicas Que pidió Este el tipo de sangre Para donarlo A los bebitos Y a Paola Pero aquí en este mensaje Nos está diciendo Que no es cierto Eso de que Yuya Es la única Que ha estado al pendiente Sino que Más que Yuya Quien ha estado al pendiente También es la familia De Pau Y su hermana Aquí lo está diciendo Quien me regaló Quien nos regaló El retiro espiritual Fue mi hermana No otra persona Que nosotros dedujimos Por las cosas Que era Yuya Pero no Muchísimas gracias A mi familia Papá, mamá, hermanas Abuelita, doctores Enfermeras Muchas gracias A la familia de Sergio Que en ningún momento Lo dejaron solo Lo cuidaron mucho también Para que su espera Fuera más amena Lo que viví No se lo deseo a nadie Fue un infierno Estar al borde de la muerte Te hace valorar Muchas y muchas cosas Poco a poco Regresaré a redes A hacer los videos Que siempre les prometí Gracias eternamente A ustedes Que nunca se dejaron De preguntar por mí Los amo intensamente No me dejen de mandar Buena vibra Bendiciones y oraciones Me ayudan como no tienen Ni idea mis pandillas Será proceso largo Pero sé que con ayuda De las personas que amo Saldré adelante Mis niños Aún siento que están En mi pancita Algunas veces Hasta siento que se mueven Mis bebés Mis angelitos Los voy a extrañar Nunca olvidaré su llanto Al nacer Y nunca olvidaré sus caritas Al verlos por primera vez Los amo infinitamente Todavía siente A sus bebitos En su pancita Pau Pauline Y pues bueno Ya terminó el retiro espiritual Que les invitó La hermana de Pau Me da gusto que La familia de Pau También nos esté apoyando De manera muy muy cañona Y bueno También ya que estamos Hablando de todo esto Vamos a pasar a otras noticias Que también se desarrollaron Por ahí en Instagram Durante el fin de semana Y es que si ustedes Están al pendiente De los videos Recordarán Que seguimos también Dándole cobertura Hablamos acerca De qué está pasando Con Riggs Salió libre Pero ya no hemos sabido Nada de él ¿Qué está pasando? Supimos que estaba Veniendo unos tenis Suyos Etcétera Porque obviamente La reparación del daño Que le pidió Natalia Campos Fue muy muy cara Fue tantito menos Del millón de pesos Entonces está buscando En qué trabajar Pero pues no puede trabajar Porque no le dan trabajo Precisamente por lo que pasó Que se hizo muy famoso Bueno pues Su novia Ana Spack Publicó que hay Venta de garage Para todos Y aquí dice Repito No solo será mi ropa La ropa para hombres Y mujeres de diferentes tallas O sea que van a vender su ropa Ana Spack Riggs Ropa que ya no usan Y también ropa de otros familiares Amigos O ropa Simplemente que consiguieron Y también invitaron A sus seguidores Que si tienen ropa Que quieran vender A un precio barato O sea que ya no necesiten Y digan Sabes que te doy Todo este bunche de ropa En mil pesos También es bienvenido Es como el negocio Que quiere hacer Dice Nuestra venta de garage Puedes encontrar la ropa Zapatos Tacones Tenis de diferentes precios Tallas y marcas Todas de buena calidad Algunas nuevas Cosas vintage también Aquí pone Estamos preparando la locación La fecha de venta de garage Les aviso muy pronto Que estén atentos De mis historias Para que puedan venir A nuestra tienda Ver todo y comprar Entonces ¿Cuál es el nuevo negocio De Riggs y su novia? Van a poner una venta de garage Pero yo por lo que veo Si es un negocio Va a ser como una boutique Va a ser como una boutique De ropa de segunda mano Que tú puedas ir a comprar Que digas Quiero unos No sé Unos panza y das chidos Y los consigas en 100 pesos Entonces Es el nuevo negocio Que van a poner Da like a este video Y si llega No sé Pocos likes No sé 20 mil likes Cuando abra la venta de garage De Riggs Vamos y damos cobertura A eso Vamos a pasar Otras noticias Porque que pasó Después de esa novela De Kaeli Que dijo que Kimberly Loaiza La dejaba en visto Etcétera Oración Kimberly Loaiza La Loaisis Y tú Yo ahí estaba Top en YouTube Mi amor O sea yo ahí era Mi 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 miércoles Wey Pues Kimberly Loaiza Ya respondió De cierta manera A Kaeli Durante el fin de semana Y puso lo siguiente Me encantaría colaborar Con más personas Y aunque gracias a Dios Tengo la oportunidad De hacerlo Me cuesta mucho Confiar en las personas Por como algunos Me han jugado Hablando de Kaeli Tanto está hablando De Kaeli Que hasta Juan De Dios Pantoja Respondió al tuit De su esposa Con lo siguiente Como dice mi abuelo Al árbol más grande Es al que más piedras Le tiran Ahí pensaba Que al árbol Que da sombra Se le arriman Más se le arriman Pero dice Al árbol más grande Es al que más piedras Le tiran ¿Por qué le vas a tirar Piedras a un árbol grande? Qué bonito que esté Ese árbol grande ¿No? O sea Ese dicho No lo había escuchado Y también Xpania Habló acerca de Kaeli Puso un tuit Que dice lo siguiente Fui tu primera amiga Del medio Tu primera colaboración Creí en ti Y me dejaste De hablar sin razón Cuando te conté Lo de mi abuelo Con todo y pruebas Me silenciaste Y me dejaste De seguir En fin La hipocresía Guau 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 O sea es que Esto es interesante Como Kaeli Estaba diciendo Yo fui tu primera colaboración Kimberly Y me dejaste en visto Y no me invitaste A tu KLF Pero por otro lado Amigas como Xpania Que fueron De las amigas Con las cuales Empezaste tu carrera No te acuerdas Y cuando te contó Lo que pasó Con Yayo Gutiérrez La dejaste de seguir Porque no querías Que se manchara Tu imagen De Kardashian ¿No? Pasando a otras noticias Vamos a hablar Acerca de Octavio Ocaña Ya que Durante el fin de semana La familia de Octavio Fue al lugar De los hechos Al último lugar Donde estuvo Octavio Ocaña vivo Aquí tenemos A su mamá Y a su hermanita Como visitaron el lugar Le dieron respeto Y se sorprendieron También de cuánta gente Va diariamente A rendirle homenaje A Octavio Ocaña También su hermana En un comunicado A través de su Instagram Hizo un comunicado Aclarando que su hermano No tuvo hijos Y dijo lo siguiente Mi hermano no tuvo hijos Y ya basta En verdad es indignante Que por querer Sacar una nota de chismes O por m***** Se enganchen Con ese tipo de cosas Es la única vez Que voy a tocar ese tema Porque no tenemos Por qué estar aclarando Ese tipo de cosas Y esta niña Hablando yo creo Que una de sus ex Que subió fotos con él Para llamar la atención Tenía años De haberse apartado De nuestras vidas Guau 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 Pues si Si me han mandado Algunas personas Mau ya viste Que Octavio Ocaña Tenía hijos Etcétera Pues eso ya es cuestión Como de Como un poco Fuera del caso De lo que estamos Investigando De Octavio Ocaña Ya para hacer El comblo chedero Con este noticiero También se está haciendo Viral en Twitter E inclusive Dallas Va a hacer un video Pero yo les adelanto Que fue tendencia Que se hizo tendencia Pues que Willy Rex Este famoso gamer Dijo que iba a ser Más bien Si hizo un NFT Que son los NFTs Es una obra Digital de arte Única Que solamente Tiene un solo dueño Es como Si yo quisiera vender Primer video Que yo subí A Youtube Siendo Mago Regional De los Chismes Yo lo vendo Como arte digital Y yo ya no soy El propietario El propietario Es otra persona Algo así Para que no te revuelvas Pues Willy Rex Vendió esto Que es su foto De perfil Que ya cambió Ya no es de él Su foto de perfil Que inclusive Podemos darle click Y ver por acá Aquí tenemos Dice Primera vez en el espacio Agotado Primera colección Se vendió En 12 mil euros O sea Imagínense algo así Como 15 mil dólares 300 mil pesos mexicanos Esta obra de arte NFT Que confían muchas personas En ese arte Y aquí puso Varios tweets Porque hubieron Muchas personas Que se rieron de él De cómo puedes vender eso Cómo puedes andar Vendiendo arte Vendiendo arte NFT De tu foto de perfil Y puso los siguientes tweets Los que confiaron Serán recompensados Los que no lo hicieron Quedarán retratados Esto ha sido un simple test No sabéis lo que viene Wow pues imagínate Que haya muchas personas Que quieran comprar ahora Esta cosa En un millón de dólares Que quieran comprar esto Que se vendió en 15 mil Que lo quieran comprar En un millón de dólares Pues ojalá Ahorita yo no creo Que haya nadie Que quiera comprar esto En un millón de dólares Después también puso Todos los que serían De los NFTs Por favor no borré Los tweets Que nos reiremos Todos en un tiempo No sé cómo se puede ser Tan corto de mente Cuando todo el mundo Está gritándolo Facebook, EA, Ubisoft La mayoría de equipos De fútbol y esports Ya lo tendrán Pero nada Es un es*** todo Igual que lo era Comprar online Que te*** la tarjeta Añado también Que es la mayor revolución Para artistas Que ha existido Quitar intermediarios Y conectar directamente Con tu audiencia De hecho en los últimos días Me han estado escribiendo Bastantes influencers Youtubers Artistas Para saber del tema También inclusive Una representante legal Escribió lo siguiente Ah Willy Lo siento Me adelanté Y ahora tengo tres Regalo dos gratis Así os ahorraré Dale tres mil pavos A este Est*** por esta foto ¿No? Y aquí pone la captura De lo que está vendiendo Willy y Rex Y aquí Willy responde Ah que bien que seas jurista Llamándome esta f*** Pues bueno Pónganme aquí en los comentarios Ustedes que opinan Acerca del NFT Yo siento que Si es algo padre O sea Es algo que existe ya Y que va a tener Mucha repercusión en el futuro Pero importa lo que compres En NFT Yo por ejemplo Si compraría El primer tweet de Twitter Algo que la gente En verdad quisiera comprar Una verdadera obra de arte No cualquier estupidez Que se hace llamar NFT Por ejemplo Yo les vendo Un NFT De mi corcholata ¿No? ¿Quién va a querer comprar eso después? Nadie Nadie No se necesita ser inteligente Si van a comprar cosas en NFT Cosas O sea Compren cosas Que la gente Va a querer comprar después No tonterías Bueno amigos Ya están informadas Informados Informades Acerca del último Que está sucediendo En redes sociales Nos vemos La próxima Ah Que vieron que era la última noticia Pues no Esto es para los que se quedan hasta el final Muchas personas me estuvieron diciendo Que no les ha llegado el pedido Que hicieron a través de Keyos Beauty De la harina de maquillaje De Kenya Me dijeron Mau Hablas de otras personas Pero de la Kenini No dices Que no están llegando sus pedidos Así que Le escribí a Kenya Si le escribí Me contestó enseguida E hizo un comunicado Desde su cuenta de Instagram Diciendo que ya se cambió de empresa Porque le estaban quedando mal Con los pedidos de Keyos Beauty Entonces Ya van a empezar a llegar Los pedidos de Keyos Beauty Esa es La última noticia Para los que se quedan A ver todo el noticiero